Bueno, lo que van a ver a partir de ahora, que es un recorrido que hizo Dio García Saez, es un testimonio muy singular, y que tiene que ver con imágenes de lo que pudo haber sido y lo que lamentablemente hoy es. Se trata del llamado Parque de la Costa, así se iba a llamar, ¿no? Parque de la Ciudad Interama, sí, se iba a llamar primero Interama, no muy poco. Que habían dicho que Palito Ortega había puesto plata en su momento. Sí, en su momento. Nunca se supo en realidad. Nunca se supo, en realidad lo desmienten, hubo muchos mitos en torno a la construcción y a lo que verdaderamente ocurre allí. Pero en esta primera vista que ustedes van a ver es simplemente una muestra gratis del paisaje y la postal que hoy representa el Parque de la Ciudad, por su estado de abandono, por la estado de situación de los juegos y por lo que nos encontramos. Bueno, a ver, decinos, recordanos el lugar donde queda este parque. Nunca pudieron encontrar las instrucciones para construcción. Sobre Villa Soldati, y allí, mirá lo que nos encontramos. Es una montaña rusa un poco más chica, se llama Alpenblitz. Nos cuentan que hay 10 en todo el mundo nada más. Miren el estado de la que tenemos en la Argentina. Vamos a sacar algo de vegetación porque nos cuesta. Para poder ver, mirá, así está el Parque de la Ciudad. La montaña de vegetación, que ya la cubre toda. Estoy abriendo parte de la estructura de este lugar. Digo cortito, ¿había alguien mientras vos estabas ahí? Mirá, había gente, claro, se puede visitar esto. Lo increíble es que... Pero que visite la chatarra. Ahí está el concepto de esta nota y lo que les vamos a empezar a contar. Porque esta vista, esto está a la vista de todos, en algunos lugares no te dejan pasar. Y también nos metimos con una cámara. Pero vos sabés que lo increíble de esta historia en particular, de esta montaña rusa, nunca encontraron las instrucciones para utilizarla. Nunca sacaron el pasto, nunca levantaron nada. Esto que te digo es así. Instalaron una montaña rusa, que en su momento sería de avanzada. Sí, ahí es en el mundo. No sabían quién apretaba el botón, cómo... Cómo operarla. Y fijate el estado en que se encuentra. Y la han tapeado. Y claro, los chicos que veían este espectáculo así, prácticamente, te diría, a esta altura nos llamaba la atención y nos causaba sorpresa a todos nosotros. Fíjate lo que hay para recordar de este parque, que nace allá por el año 82, cuando se inaugura, ya con una situación complicada. ¿Por qué? Porque en realidad hubo todo unida y vuelta entre la empresa que lo construyó. Evidentemente, durante el gobierno militar, no se sentaron las bases para que esto continuara. Y vamos a ver, vamos a seguir muy de cerca, cómo eran aquellos años. Y los millones de personas que lo visitaron. Bueno, ¿qué era el Parque de la Ciudad? No sabemos si decir en su esplendor, pero por lo menos cuando funcionaba. Porque hoy hay muchas historias que se tejen a partir de esto que hemos encontrado. Tras la pausa, ¿cómo era el Parque de la Ciudad? Y lo que es hoy. En el Parque de la Ciudad, este parque que estaba a ser destinado, el Gran Parque de Diversiones de Latinoamérica, y quedó en ruinas. Estaba hoy en ruinas. Y les vamos a contar cómo era, cómo fueron esos inicios. Tal vez muchos de ustedes lo hayan visitado, pero todavía no se imaginan cómo está. En una previa a lo que sigue, ese recorrido tan intenso y tan importante que hicimos por el interior de este parque hoy abandonado, es interesante repasar cómo fueron esos años de inauguración y cómo mucha gente lo visitaba. Bueno, el dolor de no haber sido. El Parque de la Ciudad es el primer gran parque temático construido en la Argentina. A fines de los 70, Villa Soldati prometía transformarse en la Disney World. 4.000 obreros levantarían bajo el gobierno militar el sueño de su intendente, Ovaldo Cacciatore, conocido como el padre del urbanismo represor. Todo quedaba a cargo de la empresa Interama. De hecho, el parque primero se llamó así. Un total de 120 hectáreas se llenarían de todos estos juegos y el parque que proponía diferentes zonas con un concepto inspirado en los grandes parques del mundo. Desde su nacimiento, las cosas no fueron fáciles para Interama. El parque sufrió. Se inauguró el 21 de septiembre de 1982 y algunos juegos nunca fueron terminados. En 1983, al volver la democracia, quedó en manos de la municipalidad. La empresa Interama quedó afuera de la concesión por incumplir cláusulas en su construcción. El parque tiene 42.000 metros cuadrados de superficie cubierta, equivalente a la construcción de 10 edificios en torre de 15 pisos cada uno. Los 208 metros de altura de la torre espacial, equivalente a un edificio de 65 pisos de altura, marcan el centro del lugar, que tiene un increíble mirador. Mucho se ha dicho de la confitería, de todos los mitos que se tejieron alrededor, pero claro, muy pocos pudieron disfrutarla. Llegó a tener más de 50 atracciones electromecánicas y una capacidad para que 80.000 personas estuvieran en simultáneo. Las diferentes montañas rusas, impactantes, al igual que muchos juegos que nunca volvieron a ser instalados en la Argentina. El parque fue cerrado varias veces y las diferentes gestiones no supieron qué hacer con él. Hoy es solo un paseo de fin de semana, tal vez en terapia intensiva. Bueno, lo que fue, y ahora viene la recorrida. La recorrida es muy triste, fundamentalmente, a lo mejor para ustedes, que lo visitaron a este parque en su esplendor, en todo lo que estaba creciendo, y sin embargo hoy es un montón de chatarra, con muchas historias que se tejen en el lugar donde fueron construidos cada uno de los juegos. A ver si a partir de estos minutos de televisión ustedes pueden tener la misma sensación que estuvimos recorriendo este lugar. Tristeza, olvido, abandono. Sientan en carne propia lo que vivimos allí. Quisieron tapar el lugar para que no se vayan, ¿no? Por eso decidieron colocar estas maderas, maderas para que no se vea el abandono, ¿no? Una madera, un aglomerado que recubre este hermoso lugar. Esto es una vieja confitería. Acá había mesitas, este lugar, todo el agua, ¿no? Obviamente. Si acá alguna vez vivieron peces, hoy ya no quedan. Esto nunca funcionó, lo exprimieron hasta que no aguantó más. Cuando no aguantó más, y tuvieron algún otro proyecto que les pareció más interesante con el suelo, con el terreno, trataron de instalarlo en el olvido de la gente. ¿Qué es lo que es la descadez? La descadez y las bombas que se robaron. Las bombas que se robaron. Qué increíble, Dios mío. Las ganas, ¿no?, de hacer esto y limpiar parte de la maleza, de las cosas que... Mirá, mirá, mirá qué bárbara, ¿no? El sistema que está, está colocado, funciona, pero fueron como dejando, ¿no? Siempre quise volver a ese parque del que guardaba los mejores recuerdos. Este fin del parque de la ciudad siempre queda más y el sábado con la entrada de cinco australes a partir de las 19 el show de los Intocables y Backpanton. Desde este... Ya en nuestro avance todo parece muy distinto. A simple vista, desde el aire ya se ven los fantasmas del parque de la ciudad. Estos son los... vestigios de lo que queda. Se puede ver que taparon hasta con algunas chapas de los juegos. Los juegos, muchos de ellos desactivados. Tapizan este recorrido al pasado, pero también a la bronca y el olvido. El parque de la ciudad fue reallornado para abrir los fines de semana. Vamos a empezar a adentrarnos en los lugares mismos. Tal vez en algún momento hace años estuvieron acá o lo vieron o lo conocieron. Hoy la vista del parque que todavía conserva algunas cosas de esa estructura es el viejo... el férico. Pagamos los tres pesos de entrada y la propuesta parece increíble. Observar cada rincón de lo que hoy parece por momentos un cementerio. Hay un fuego, está ahí un auto que queda como recuerdo. Algunas bombas fueron sacándolas a medida que se iban rompiendo y nunca fueron reemplazadas. En general estaría al 2007, 2008 cuando fue que se paró esta fuente está operativa en un 60%. ¿Qué hacía esta fuente? Estos son un montón de chorros de agua a diferentes alturas con iluminación de diferentes colores que se mueven con la música de fondo. Una de las situaciones más tristes vendrá ahora. Cuando muchos habrán jugado en este lugar. ¿Qué ves como dejaron los juegos, ¿no? Mirá, los autitos, el paso del tiempo, la pintura de cascarata, tal vez sería lo de menos, ¿no? La madera que se pudre. Todo estaba en el tiempo. Nuestra recorrida para ver el estado de los juegos. Mirá lo que es la desjadez. La desjadez y las bombas que se robaron. Las bombas que se robaron. Qué increíble, Dios mío. Uno cuando ve estas cosas... Estamos hablando de un patrimonio de más de 200 millones de dólares. Qué bárbaro, qué increíble. Todo esto está con agua y ahí pueden ver cómo esa puertita que era el sector de máquinas. No, no, no sé. ¿No es? ¿El sector qué es eso? Ahí era como un... No, es un espacio web. Un espacio web. Un espacio web. Un espacio web. Fácilmente un chico puede pasar. Mirá, tiene mucha agua, ¿ves? Ahí se puede ver que lo han dejado, lo han dejado librado al azar esto. El parque tenía cuatro trenes, réplicas de locomotoras antiguas. Acá hay el motor. No lo sé si esto es de un auto, de qué será. ¿Habrán venido a desarmar algún auto? Nosotros sabemos. Pero solo queda esto de la vieja locomotora. Hoy parece un juego de nemes. Esto es lo que hoy queda de aquel viejo tren. Esto funcionaba. Esto está en el parque de la ciudad, Ciudad de Buenos Aires. Es lo que queda. Lo demás se lo fueron robando. Se fue prácticamente desapareciendo. A cada paso nos encontramos con vestigios de los sectores de comidas. Acá seguramente alguna vez funcionó como un puesto patronómico este lugar. Hoy no tiene techo. Así. Las instalaciones nada. Estamos llegando casi al límite del final del parque. Y el último temporal de abril también hizo lo siguiente. Este juego es el conocido Matter Home. La última tormenta lo dejó así. Había sido restaurado entero por completo en el 2007. La última tormenta hizo que se vea hoy esta postal. Por momentos la emoción no se embarga. Es que aquí hace 20 años millones de personas se divertían. Hoy estos esqueletos que podrían recuperarse están al intemperie sin ningún tipo de mantenimiento. tal vez esperando que el tiempo pase para que Interamago el parque de la ciudad se borren de la memoria de muchos porteños. Esto es hoy la imagen del abandono como tantos lugares en la ciudad de Buenos Aires que podemos encontrar que pudieron haber crecido y sin embargo no crecieron. Hay mucho material que estamos procesando y lo vamos a seguir viendo. No solamente estos juegos hay muchos más muchos sectores que tal vez ustedes olvidaron en el tiempo y hay mucho más para contarles acerca de los misterios de una torre. Sí, la torre esta torre fantástica de donde se decía se veía toda la ciudad que decían que daba vuelta vamos a hablar de eso también que Palito Ortega se había hecho cargo de un restaurante que había allí de toda la historia que hay casi en los albores del retenimiento de la democracia y por qué se paró todo eso. Señoras y señores un recorrido que ustedes no se pueden perder y que continúa mañana con el misterio de la torre.